qué tal amigos excelente día tarde lluvioso de miércoles 27 de julio del 2022 pues mira saliendo de circuito novelistas aquí por naucalpan satélite con la mega novedad de que hay una precipitación pluvial o sea está lluviendo de la chingada en pocas palabras muy fuerte en toda la ciudad y estado de méxico anduve recorriendo todo lo que es atizapán de zaragoza tlanepantla una parte de coautitlán una parte de naucalpan y llueve llueve y llueve pero eso sí antes de las 3 un pinche calor del nabo tremendo vean qué excelsas se ven las torres de satélite a la altura del parque naucali maneja siempre con precaución cuando haya lluvia el pavimento no responde igual bueno las llantas no responden igual sobre el pavimento controla la velocidad controla la velocidad mide tu distancia ahí vemos al parque naucali todo esto que está aquí al lado el enrejado café pasando las torres de satélite voy a tomar el segundo piso del periférico para desplazarme hacia lo que es mi aducto piedad porque la verdad es que está del nabo si me voy por abajo y así aventajar a mi destino me marca 1 hora y 20 estoy súper estresado el manejar está bien cabrón aquí en la ciudad de méxico y el estado de méxico mira voy sobre el periférico a la altura de naucalpan satélite donde están las torres aquí está la entrada para ingresar a lo que es la vía rápida con tu tag sin tag no pasas nada más te sacan así como todos esos que están sacando ya los desguizaron yo ya ingresé segundo piso del periférico miércoles lluvioso 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 27 de julio del 2022 oyes ten cuidado y no el mala vibra pero recuerda que siempre que hay precipitaciones pluviales pinches lluvias de constantes de un día completo en toda la ciudad y estado de méxico desafortunadamente posteriormente vienen sismos entonces acuérdate que estamos en una ciudad con un alto índice de sismos constantes con epicentros como en Guerrero o Oaxaca que son los principales chiapas entonces casualmente siempre que llueve al otro día o al tercer día o a la semana posterior tiembla entonces por favor ten mucho cuidado prevé ojalá y no no pase nada pero pues así es la naturaleza se reemblendece las placas tectónicas o la tierra o no sé qué carajo pasa que sucede eso entonces por favor hay que tomar precauciones y estar prevenidos por favor si no nos confiemos ya sea en la tarde noche hay que tener nuestras cosas de emergencia a la mano para evitar contratiempos se los digo de buena onda de coraje con respeto no es de que traiga yo las cosas pero ya van algunos días que se han soltado a llover más de ocho horas constante en toda la ciudad y el estado de México entonces es cuando sucede eso cuando llueven así por regiones de la ciudad no sé qué en una colonia o una alcaldía no, no pasa nada pero ahorita en general en general lo que es el estado de México Toluca Cuernavaca aparte de antes de llegar Cuernavaca y Ciudad de México Chalco Rupa Puebla Iztapaluca Guajimalpa Huixquilucan en todos lados está lloviendo aquí en el estado de México y Ciudad de México entonces hay que ponernos truchas ¿vale? por favor dale like comparte suscríbete tu amigo le viene entre paréntesis en sangre suicida tarde lluviosa tarde de reflexión de manejar con precaución de tener paciencia por el tráfico si no tienes a qué salir no salga la neta porque además el pinche COVID está con todo lo que da que aunque ya es Omicron una gripa normal y comercial la neta si te pega bien cabrón te lo digo por experiencia porque me dio COVID hace tres semanas casi ya entonces la neta si se siente la chingada se te sigue yendo el olfato te sientes de la chingada la escuela te duele cuídate neta y más si no tienes las vacunas no le juegues ¿vale? traveseros urbanos en México DSS tu amigo le viene entre paréntesis el sangre suicida gracias por compartir por papás por papás no le hagan no le hagan niña